En el marco de la segunda feria del libro, déjame leer en paz, en el auditorio principal de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, estudiantes de colegios públicos y privados disfrutan de una tarde con obras de teatro del escritor Rafael Pombo. Lo que sucede es que los pequeños entran a un universo en donde Rafael Pombo despierta en el futuro, en el 2019, y no sabe por qué está ahí, él piensa que sigue en 1820, y los niños son quienes lo ayudan a enseñarles sobre lo que está pasando hoy en día a través de sus personajes. Entonces los niños van al universo de cada personaje, la pobre viejecita, Rinrin Renacuajo, mi ringa mi ronga y el gato bandido. Padres de familia, docentes y estudiantes hacen presencia en este escenario literario que incentiva a los jóvenes en la lectura, en conocer libros y escuchar cuentos tradicionales. Eres muy emocionada, muy motivada esta actividad, los niños están felices, contentos, realmente pues reviviendo otra vez esto de la lectura, el proceso lector que lo tenemos como pues tan olvidado hoy en día, entonces pues la actividad realmente está muy muy bonita, los niños están atentos, concentrados, participando en cada una de las actividades. La Fundación Rafael Pombo por medio de su equipo de trabajo transformó las historias del poeta colombiano en sucesos actuales que buscan ayudar al desarrollo intelectual de los jóvenes y de los niños que participen de esta obra teatral. El principal objetivo de la Fundación es promover la lectura en los jóvenes y adicionalmente incentivar la creatividad y la imaginación en los niños. Para esto en el año 2019 tenemos un proyecto muy lindo que se llama Pombo el Aprendiz, donde Rafael Pombo se duerme en 1888, un poco con complicaciones de creación y se despierta en el 2019 y ve a esta población tan linda y empieza a indagar por sus personajes. Cientos de actividades se llevarán a cabo del 1 al 2 de agosto en esta Feria del Libro Estudiantil. Cabe resaltar que durante estos días más de 10.000 niños aprovecharán estos espacios de aprendizaje y recreación por medio de la lectura.